Son las 7 de la mañana con 48 minutos y nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la maestra Rosario Sarmiento Garrido. Así es, pues bueno, como ya saben, tenemos una oferta académica muy amplia, ya que contamos desde nuestra preparatoria con seis componentes para el empleo. La diferencia de nuestra preparatoria es que estas capacitaciones se ofertan en las instalaciones donde trabajan los chicos de las licenciaturas. Y bueno, tienen el paso directo a cualquiera de nuestras ofertas educativas de nuestra máxima casa de estudios. Ciencia, acuabarías, ciencia política, ingeniería mecánica, ingeniería automotriz, arquitectura, producción, animación, entre muchísimas otras. Todas nuestras están avaladas y acreditadas, lo que significa que aclaran los chicos de las licenciaturas y de las licenciaturas del mercado laboral. Además de que cuentan con la infraestructura necesaria para que los chicos desde los primeros semestres envíen.